obviamente todo en méxico y otra vez ya lo golpeó en el primer turno esa pelota se está saliendo por lo mojado que está del ambiente ahora sí como que va a haber bronca por allá vimos a a Ray de Arascanio que tienen que contenerlo exactamente hacer lo que están haciendo allí y contenerlo para evitar que la reyerta se concrete ahí la pelota tal cual como tú estás diciendo la pelota se les está saliendo a los dos lanzadores claro está mojada la pelota claro la pelota se les está saliendo a los dos la pelota se les está saliendo a los dos